¿Cómo están mis amigos? Bienvenidos a un nuevo video más de este su canal Aventura. Hoy día estamos aquí por el Valle de los Chillos conociendo una hacienda que en sus épocas fue una hacienda gigantesca. Una de las grandes haciendas acá del Valle de los Chillos y hoy día es convertida en un atractivo turístico, en un parque turístico para la gente aquí de Valle de los Chillos. Estoy hablando desde la hacienda San Isidro ubicada aquí en el Valle de los Chillos en Fajardo. Que sin nada más, ¡vamos al video! La hacienda San Isidro ubicada entre Fajardo y San Pedro de Tahuadá en el Valle de los Chillos en el centro del valle. Poseía en el siglo pasado 150 hectáreas, hoy en día 7 hectáreas rescatadas para la área verde por el municipio de Rumiñahui. Poseía una casa con más de 300 años de origen colonial, antes usada como un convento, motivo por el cual podemos encontrar una iglesia. En sus épocas esta era de una de las haciendas con mayor representación del Valle de los Chillos de ganadería y agricultura. Los antiguos dueños eran de origen español, razón por la cual posee esta infraestructura. Hoy en día es una de las mayores atracciones que tiene el Valle de los Chillos, como área verde, donde podrá realizar caminata, recorrer por sus instalaciones, utilizada como un sitio para eventos y en sí un área verde más para el pulmón del Valle de los Chillos. Sigamos, les invito a conocer esta hermosa hacienda. Esto mis amigos para la entrada, que entrada más bacana, miren esto aquí tenemos lo que era antes la hacienda, hoy día convertida en un lugar turístico, miren eso. Wow, que hermoso. O sea, en sus épocas esto debía haber sido una de las haciendas más de arte money en ese tiempo, aquí en el Valle. Y hoy día, bueno, es un atractivo turístico que es visitado aquí en el Valle de los Chillos. En la entrada tenemos este callejón que es de Palmas, miren eso, qué bonito, un chévere lugar. Miren, este lugar también consta con su propia iglesia, miren, tiene una iglesia, imagínense en esa época una hacienda con iglesia, bacano. Miren esto. Me parece muy bien, mis amigos, que se rescate estos lugares que eran antiguamente imposibles de poder admirarnos escondidos aquí en el Valle de los Chillos. Y que hoy en día se rescate esto y se conserve y se haga turístico, que miren, qué paisaje más hermoso, más chévere, un lugar bonito para tomarse unas buenas fotos. Miren eso, qué bacano. Y se escucha a los pajaritos, un lugar escondido aquí en el centro del Valle de los Chillos. Hoy la mitad de esta hacienda está hecha por condominios que están por allá, condominios allá, a sus lados, allá. Y esto que es el centro han conservado como la hacienda. Qué bonito. Y para ser lo más cotizado, este lugar también tiene su propia, su propia laguna, mis amigos. Así que vamos a la laguna, miren, está por allá la laguna. Wow, o sea, este lugar antes era para gente que tenía harto billete, por Dios. Pero qué chévere poder caminar por estos lugares. Qué bonito. Miren esto, amigos. Esto es la estructura, cómo era una hacienda por dentro en aquella época de los 90. Miren esto, qué hermoso. Y por acá tenemos un mini pasillo. Wow, miren, está todo desde madera, muy bien decorado. Qué bacano, por Dios. No se puede recorrer todo este lugar, mis amigos, porque está cerrado. Pero es lo que les puedo mostrar. Pero miren, esta parte es muy bonita, muy chévere como para tomarse fotos y recorrer este lugar, pasar un rato tranquilo. Conociendo esta magnífica y grande hacienda. Miren eso. Esa estructura es muy antigua, muy antigua. Wow, miren este árbol, por Dios, tiene musgo. Cubierto todo de musgo. Qué bestia. Wow. Miren esto. Gracias por ver el video. Y bueno mis amigos, espero que les haya gustado este recorrido que tuvimos por esta hacienda hoy día convertida en una atracción turística aquí en el Valle de los Chillos y no se olviden de dejar su rico like, su comentario, su rico rico like, su comentario para seguir haciendo más contenido así viajero por aquí por el valle conociendo estos lugares hermosos, nuevos y locos. Así que nos veremos en una próxima aventura y recuerda que la aventura la haces tú mismo.